Medellín, todos por la vida. Bueno, tenemos listo el dispositivo policial para la ciudad de Medellín. Más de 10.000 unidades al servicio de los ciudadanos. Un refuerzo de 300 hombres que ya están en la Comuna 10 de la Candelaria. Vamos a tener 600 hombres del Batallón de Policía Militar en la periferia de la ciudad, acompañando y coordinando las labores de la policía. Y hemos organizado un escuadrón motorizado de policía y ejército que va a estar acompañando los cuadrantes que hoy están funcionando, 411 cuadrantes que están dispuestos por la Policía Nacional, dotados con sus equipos, sus vehículos, sus motos. Y hemos definido pagar una recompensa hasta por 10 millones de pesos a aquellas personas que nos den información por los sitios donde se almacena y se distribuye pólvora. Una línea que va a estar atendida por la Policía Nacional en la Secretaría de la Seguridad, a partir del día 28, el número es 310-8555, donde estaremos atentos a recibir la información de los ciudadanos. Medellín. Todos por la vida.